Ahí llegan Amy y Michael. ¡Por fin! ¡Ya era hora! Hace dos semanas que nació Glenn, y esta es nuestra primera salida en familia. Todos se enfadan porque soy la última en llegar, pero que no me hago bien. Mi día suele empezar a las dos y media. Me levanto, le doy el biberón a Glenn, lo cambio y luego, cuando vuelve a dormirse, Gates se despierta. En total, duermo unas tres horas cada noche. O sea, que pueden llamarme lo que sea mientras no me llamen. ¡Y punto! ¡La comida ya está! ¡Es hora de comer! ¡Estupendo! ¡Vamos allá! ¡Ha sonado la campana! ¿Y entonces has intentado volver a la dieta? Sí, pero cuando puedo comer. Ya sabes cómo son los bebés. No estoy comiendo gran cosa. Porque tengo al pequeño, que quiere comer justo cuando me siento a hacerlo. Y luego la mitad de mi comida va para Gates, así que soy la última en comer algo. Ahora que he tenido el bebé, sé que tengo que volver a la dieta. Tener obesidad mórbida complica mucho cuidar de dos críos. A veces me cuesta poder con Gates, y ahora además tengo a Glenn. ¡Es mucho trabajo! Y os aseguro que mi hijo de dos años come mejor que nosotros. Bueno, si le das cosas sanas, es lo que deberíais comer vosotros también. Mi dieta está bien. ¿Y la tuya? He dejado de picar entre horas. Es lo máximo que he hecho. Pero algunas de las cosas que bebo, no es que sean muy sanas. Mi plan de dieta y ejercicio está en marcha. Unos días marcha mejor, y otros no. Pero he perdido sobre un kilo. Unas veces es fácil, y otras no. Es un trabajo constante. Dime, ¿y a ti cómo te va con lo tuyo? Desde que he dejado los refrescos, he perdido unos dos kilos y medio. ¿En serio? Mira. Vale, hora de cambiar los vaqueros. Vale, gracias. Tápate la barriga, ya estoy harto de verla. ¿Y la camiseta? Esto también es bonito. Espero que te queme los ojos. ¿Otra vez caca? La gente está comiendo. ¿Quieres brécol? Vale. No lo quiere. ¿Quieres un poco, no? Gage se ha hartado. Quiere salir de la silla. Es horrible, porque Gage está llorando. Glenn se ha enfadado y quiere otro biberón. Y... papá no mueve ni un dedo. A veces parece que tengo tres críos. ¡Anda, venga, Gage! Te cambio el pañal, vamos. Todos están divirtiéndose, disfrutando. Y yo aquí sudando, recién recuperada de una cirugía. No he dormido mucho. Y Gage no para de llorar. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Anda, venga! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Toma, tío Chris, voy a ayudarla con Gage. A ver... ¡Ven aquí, cariño! ¡Ven aquí, cariño, ven! ¡Vamos, vamos! Los niños empezaron a llorar y yo no sabía cuál de los dos atender en ese momento. Y... no sé cómo voy a hacer esto. ¿Cómo voy a ser madre de dos niños y... no herir los sentimientos de los dos? ¿Cómo sabré cuándo dedicarle tiempo solo a Gage o a los dos? Ya pasó. Cálmate. ¿Quieres que lo coja yo ahora? No te preocupes, come. Venga, ya está. Sé que Amy está muy angustiada porque los dos niños lloran y es difícil elegir a cuál atender primero. Creo que Amy tiene problemas hormonales. Acaba de tener un bebé y eso te afecta mucho. Los bebés no solo se mueven entre los órganos, te alteran el sistema emocional. Pero no estás sola en esto. Pero... ¡Ya! No tienes que hacerlo todo tú sola. Estás casada y tienes un marido y como padre ha de estar ahí también. Oye, mírame. Tienes varias madres aquí y te aseguro que todas pueden garantizarte que el niño está bien. Llora porque quiere atención y estaba harto de estar sentado. Solo quería ir a jugar. Sécate las lágrimas y deja de preocuparte. No es culpa tuya. Estas cosas pasan. ¿Me oyes? Siempre te queda esa duda. ¿Y si soy mala madre? ¿Y si no puedo dedicarle tiempo a un hijo sin quitárselo al otro? Amy, eres una buena madre porque te preocupas más por los demás que por ti misma. Eso te hace ser buena persona y una buena madre. Y eso deberías fijarlo en tu cabeza. Que eres una buena madre y que lo estás haciendo muy bien. Pero creer que soy una buena madre me cuesta. Oye. Mírame, anda. Mírame. Juntas. No puedo hacerlo juntas. Tranquila, lo haces bien. Vale. Mírame.